Abrimos Uno, se va Ahora sí, ahora ya Cambia oreja Reprimos el número uno básico Abrimos Número uno Ahora sí, ahora ya Cambio Básico Chicos, cerramos Atentos La última vez en el número Se va, abrimos Se va Que voy a sufrir Por esta mano Esa es Cambio Ahora sí Uno Dos Quiero despertar Cuidando las estrellas otra vez Al número dos Hoy van a brillar Los cielos que me han visto padecer Abrimos Al número dos Se va, ahora Un, dos, tres, cuatro Un, tres, siete, siete Tiempo doble Dos Una Y ahora sí Uno No, no, no Vete a la calle Básico Ivani Sarai Y Kemi Marta El Futuro en Tahal Vaila, vaila Vaila Hay de mí esta última noche